Gloria a Dios primero, buenas tardes a todos ustedes, agradecido con Dios por la oportunidad de hoy de darnos los primeros tres puntos en esta final, agradecido también por el gol, un partido muy difícil como lo pudimos ver, un partido donde los dos equipos no querían ninguno, dar una pelota por perdida, gracias a Dios pudimos sacar la primera ventaja y los primeros tres puntos en esta final. ¿Seguir buscando otra vez el campeonato? Sí, gracias a Dios ese es el primer objetivo de los que nos hemos trazado, esta primera final, ahora viene una segunda final que dentro de ocho días en la casa de nosotros, donde esta semana tenemos que trabajar y corregir lo de hoy para que el próximo fin de semana lo de hoy sea positivo. Ahora ustedes juegan de local, un equipo que tampoco no se dio los brazos por vencidos, por eso llegaron a estas finales, pero bueno, como dijo usted, demostrar toda la cancha para poder ganar ahora en la anhelada copa. Sí, como te digo, gracias a Dios este primer paso de hoy nos da esa motivación para trabajar con muchísimas más ganas, porque pues sabes que cuando se gana se trabaja con muchísimas más ganas y sabemos que estamos a un paso, ya vimos un primer paso, faltar el segundo paso en este primer objetivo y ya después pensar en el tema del ascenso en los play-offs. También la dirigencia Antonio Jara siempre presente con ustedes en cada partido. Sí, gracias a Dios el presidente Antonio Jara ha estado muy pendiente del grupo en cada partido, siempre trata de acompañarnos, siempre saca un espacio para estar con el equipo, brindarnos su apoyo y agradecerle también a él por lo que nos brinda y tratar de nosotros de devolverle la confianza que él nos da a nosotros, a él también nos da a devolvérselas a él. Éxito para el siguiente partido. Muchísimas gracias a ustedes, gloria a Dios.